Hola chicos y chicas, yo soy Yar y esto es de Todo Un Poco. Hoy les traigo este video. Hace unos días vi un video que compraba estas dos grandes series. Y bueno, quise hacer un video que muestre cómo debe haber sido ese video sin dar puntuación a cada serie. Y bueno, espero que les guste y perdonen por el clip 8. Karmaland es una serie de mods en diferentes versiones en cada temporada. Inició el 27 de julio de 2014 contando con 3 temporadas y una cuarta por venir. Sus integrantes principales son Vegeta, Willy, Staxx, Alexby y Luzu. Elite Craft es una serie 100% vanilla y es en la versión 1.14.4. Y sus integrantes son el Rich MC, Álvaro, Mia, Killer, Mike, Raptor, Tonacho, Chinchetto, Counter, Parfadox, SillyTur, Hardy y entre otros más. Los puede anunciar a todos, pero se haría un poquito más largo el video. Disculpen por no mencionarlos a todos. En la construcción, pues en Karmaland tenemos a, bueno, uno de los mejores constructores que hay en Minecraft y es Vegeta. ¿Por qué uno de los mejores constructores? Porque todas las ideas que él tiene, bueno, todas las construcciones que él hace, las saca directamente de su cabeza loca. Sus ideas se las pasa pensando y las plasma. No copia ningún diseño o no se basa tanto en los diseños de algunos. También, bueno, sus compañeros no se quedan atrás. En la temporada 1, Alexby hizo una cabeza de sí mismo, o sea, de un clon. Y, bueno, el intento de tortuga de Willy. Ok, en las siguientes temporadas, pues tenemos la casa de Staxx, Vegeta y, bueno, la torre del mal de Willy con un dragón. Bueno, y en cambio en Elite Craft, pues tenemos a Counter. Yo le he hecho la culpa a Counter de que digan que en Elite Craft no hay construcciones. Ok, eso es broma. Tenemos a Counter con su gran edificio. Un hermoso edificio que pasó haciéndolo cuatro directos y, bueno, no sabemos cómo podemos calcular horas. Tendríamos que ir a los cuatro directos y ver cuánto duró en construirlo. ¿Sabía que Counter tiene un gatito? Mía con su temática japonesa en su base y también en otra base, temática submarina con sirenas y tritones. Las geniales estructuras de Bobby Craft. Y también la construcción que más me gustó, la esfinge de Tondachó. Con sus guardianes que salen a través de un mecanismo de redstone y también el pozo que juzga tu corazón. Creo que sí era eso. A muchos los estafo. Me han faltado más como Articraft y Sinitur con su refugio. Pero esto demuestra que en Elite Craft también hay personas que saben construir muy bien. En los procesos de avances, en Kármaras nos podemos ver que es un poco más ordenado, puesto que ellos solamente hacen videos. Y lo que hacen afuera de cámaras es conseguir materiales o preparar todo para el siguiente video. Es por eso que ahora sí que le podemos seguir el ritmo. También pues esperan a que los dioses, en este caso, les den misiones para que ellos puedan conseguir materiales que en el mundo en sí no se puedan conseguir. O sí, ítems que solamente se puedan conseguir con creativo, espadas, misiones, para poder seguir con la historia. Y bueno, también cada quien tiene sus mods y van avanzando en ello. En cambio, en Elite Craft, es cierto que si te dedicas a ver solo los videos subidos en YouTube por los miembros, te perderás y verás que de un capítulo a otro pasan de no tener nada a estar full diamante o tener una mansión muy grande. Eso está justificado. Si tú te das un tiempo de ir a Twitch, ellos hacen directo toda la semana. Todos los integrantes de Elite Craft se la pasan haciendo directos. Y bueno, ahí vemos cómo van picando los recursos, se ayudan entre sí. Y bueno, así es cómo van teniendo ese gran avance. No es que sea mágicamente o que el terreno esté preparado para que salgan diamantes a la primera. Hay jugadores que no salen de, ahora sí que del server. Un ejemplo es Rich y el otro es Counter. Counter no tiene vida social. Sí, así que es más o menos como yo. Así, haciendo este video, bien hay jugadores como Tonacho y Rubik que son jugadores de Redstone. Y si los juntamos con Rich, Counter y otros más, ellos hacen granjas. Granjas que te dan muchos ítems por segundo. Por ejemplo, la granja de hierro, la granja de caña que son ítems masivos y así es como avanzan rápido todos. Y bueno, para terminar pues el punto de entretenimiento en Karmaland, pues te entretienes con su gran variedad. Digamos, algún punto son los mods que manejan. Con ellos los dioses karmalandiencias, como dicen ellos, les dan misiones y bueno, le da un sentido de historia a la serie. Y sí, también ellos hacen algo que es rol, el roleplay. Digamos, por ejemplo, Vegeta es mago, padre, juez, héroe, etcétera, etcétera, etcétera. Willy como el villano que quiere acabar con el pueblo de Karmaland. No lo sé, las cantinas que hacen, ese tipo de cosas. Y bueno, también lo que nos gusta de Karmaland es que tienen temáticas de acuerdo a las fiestas del año. Por ejemplo, Halloween, Navidad y ahora sí que Año Nuevo. Y nos pueden dejar con joyas como esta. ¡Fran, yo no he sido esto, eh! ¡Que no vas a ser, chaval! ¡Fran, ya está! Ya hemos hecho la quemada de casas y todo. ¡Fran! ¡Que yo no he puesto tantas cosas, cabezón! ¡Fran, Fran, Fran! ¡Vale, vale, vale! ¡Me cago en ti! ¿Cómo que vale? ¡Fran, que se me quema toda la casa, Fran! ¡Vámonos, vámonos, Vegeta! ¡Lol! ¡No, que no vamos! ¡Fran, tú, 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 tú! ¡Que me estás quemando toda la casa! ¡Fran, que me estás quemando toda la casa! ¡Fran! ¡Que no, que no, que no! ¡Que sí, que sí, Fran! ¡Fran, tú, 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 Fran! Ya está, ya está, ya no creo nada más. ¡Vegueta, la casa, Vegeta! ¡Tú, pero qué te has pasado, que yo te he puñado! ¡Pero, Fran, me cago en ti! ¡Que me matas todos los animales, cabezón! ¡No quería hacerlo tanto, Vegeta! ¡Fran, que me matas todos los animales, cabezón! ¡Que estoy apagando, que estoy apagando! ¡Agua, agua! ¿Dónde tienes agua? ¡Fran! ¡Dónde tienes agua, Vegeta! ¡Pero tú eres tonto, Fran! ¡Fran! ¡Dónde tienes agua, Vegeta! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Te voy a ahogar la cara, vas a... ¡No! ¡Fran! ¡Fran! ¿Dónde tienes agua, Vegeta? ¡No! ¡Se te está quemando, no gua! ¡No! ¡No te voy a pender! ¡No te voy a pender! ¡No te voy a pender! en algo por ejemplo en Minecraft Técnico, Redstone, Roleplay, PwP, Construcciones y también tenemos a Álvaro que pues en Japón está iniciando pero esperamos que se especialicen en algunas de estas y bueno tenemos los timelapse de construcciones por ejemplo el mundo sumarino de Nida, el anofoil de Rich, no lo sé qué más, cosas que nos hacen reír como la canción de Boquita, en sí Farfadox nos hace reír y también tenemos los 16 withers de Farfadox, los 10 dragones de Lent, el concurso de talentos y los chipeos, las 50 sombras de los furros, también las pranks y bueno la mejor de todas, la Budad con 10 withers boss, que aquí les dejo el pequeño videito. Señora de los bosques, por toda la luz de minecratia y protectora de los cultivos como esposa y promete serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarle y respetarla todos los días de tu vida. Pues… La verdad es que no. Porque mi amor es para otra persona, los withers! ¡Weters, withers! ¡No! 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 ¡No entra iglesia! ¡No entra iglesia! ¡No! 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 ¡ continua que tecla! ¡eta, rap! ¡No CAVAL. ¡ LO SABA! ¡Сkaleta, tio! ¡ liberal! ¡That general! ¡ projeta a ver! ¡ Commons! ¡ysical! serie sea mejor que otra puesto que son muy diferentes aunque las dos junten miembros de los reconocidos en tanto youtube como twitch y pues que los más les puedo decir espero les haya gustado y pues igual los invito a tomarse una rich cola patrociname y que vean estas dos series ya que igual karma land 4 se viene y igual aprovechamos el book para disfrutar de lo que es minecraft y no olviden dejar su en la descripción